¿Qué es el reflujo esófago-gástrico? Para entender el reflujo esófago-gástrico lo mejor es conocer primero el mecanismo normal de retención del estómago. Cuando nosotros comemos, el alimento pasa por el esófago y entra en el estómago. Una vez entra en el estómago no puede volver atrás porque existe una válvula, la válvula que conocemos con el nombre de cardias, que cierra el espacio entre el estómago y el esófago. Esta válvula, cuando nosotros queremos que la comida vuelva atrás porque nuestro cuerpo nos lo pide, tenemos que forzarla y entonces es cuando aparece el vómito. Cuando nosotros tenemos un reflujo lo que ocurre es que esta válvula no funciona correctamente, no cierra correctamente el paso entre el esófago y el estómago y entonces el alimento puede refluir, puede volver atrás y volver al esófago. El problema está en que el contenido gástrico tiene un pH muy ácido, la mucosa del estómago está preparada para esto, pero la del esófago no, y por lo tanto el reflujo mantenido puede traer problemas. En el caso de los bebés, el reflujo esófago-gástrico es funcional y fisiológico. Queremos decir con esto que es normal. Los niños tienen una inmadurez en el funcionamiento del cardias que permite que el alimento pueda refluir hacia el esófago e incluso hacia la boca y aparecer en forma de pequeñas regurgitaciones. Esto es fisiológico y por lo tanto es normal y a medida que el niño se vaya haciendo mayor va a ir desapareciendo. Podemos considerar normal un reflujo hasta el año de edad. A partir del año de edad normalmente habrá que buscar cuál es la causa. Sin embargo, algunas veces este reflujo puede manifestar que debajo exista algún tipo de patología. Cuando esto ocurre, normalmente el reflujo se asocia a otras cosas, sobre todo a un crecimiento anormal, un peso que no aumenta como tiene que aumentar, o la aparición de productos patológicos, como puede ser sobre todo la sangre, por irritación de la mucosa que puede aparecer en forma de hilillos en lo que el niño regurgita. Cuando aparecen estos síntomas, lo más probable no es que estemos delante de un reflujo fisiológico, sino que estemos delante de alguna enfermedad, de alguna pequeña malformación y habrá que estudiarlo. Por tanto, que un niño regurgite y que tenga un cierto reflujo hasta el año de edad, si aumenta bien de peso y si no aparecen productos patológicos, es absolutamente fisiológico y no hay que hacer nada. Entonces, en relación a esto, ¿cómo tratarlo? Porque la primera pregunta que tenemos que hacer es si vale la pena tratarlo o no. Si nosotros decidimos tratarlo, porque no deja de ser molesto que el niño saque o vomite o regurgite pequeñas sustancias que tienen mal olor y que son ácidas, pues podemos utilizar diferentes cosas. La más habitual es utilizar las leches que se llaman antirreflujo, que llevan algunas sustancias espesantes y que por lo tanto dificultan este paso del contenido gástrico al esófago. También hay la posibilidad de utilizar medicaciones, pero en este caso es el médico quien tiene que valorar la importancia del reflujo y si esta medicación va a reportarnos algún beneficio.